El programa del profe Morales dedicado a Venezuela y por supuesto como cada domingo a esta hora estamos en contacto con Noel Alejandro Leal Muy buenas noches Noel Buenas noches Jenny, buenas noches profe y buenas noches a todos los que nos escuchan Tenemos mucho material creo que está el mundo jugando a favor nuestro porque los jueves pasa de todo Y hay una noticia que de verdad me impactó El señor Alex Saad sumó a su defensa al joven español Baltazar Garzón mira me habla de coherencia me habla de coherencia me habla de coherencia pues es muy importante muchos venezolanos pasaron por encima pero este Baltazar Garzón también fue el encargado del lobby este legal en la defensa del pollo carvajal este en aquel momento Wilmer Rupert se encargó de hacer la contratación por rieron millones de dólares para un lado para el otro Baltazar Garzón logró conseguir aquel proceso que evitó la extradición en aquel momento de los Estados Unidos del pollo carvajal y la posterior fuga muy entre comillas del pollo carvajal este que es un gran misterio ¿no? entonces el que Baltazar Garzón abogado de Evo Morales abogado del pollo carvajal sea abogado de esa mira no tiene no tiene nada extraordinario creo que ya habíamos mencionado que Baltazar Garzón es socio de el exfiscal de la corte penal internacional Luis Moreno Ocampo uno de los hombres que más daño le hizo a Venezuela porque cuando se metían constantemente hay que recordar que Chávez fue el primer presidente en ejercicio denunciado por crímenes de lesa humanidad ante la corte penal internacional Luis Moreno Ocampo agarró la denuncia y la engavetó este y desde allí empezó a colocar fantasías y cosas ridículas que solo alimentaron banalizaron la realidad de lo que del crimen que estaba cometiendo Chávez en el año 2002 2003 no soy abogado no entiendo nada de leyes solamente leo este señor don Baltazar va a liberar una demanda contra Estados Unidos y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya por violar la inmunidad jurisdiccional de Alex Saab como enviado especial para Venezuela pero da la casualidad de que el gobierno de Cabo Verde no reconoce Alex Saab como alguien que tenga que ver con Venezuela entonces ¿dónde está el fundamento de esta demanda? fíjate hay una cosa que llaman los ahogados hechos sobrevenidos bueno aquí fue sobrevenida la nacionalidad de 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 Saab de repente era venezolano con pasaporte diplomático y otra cantidad de cosas lo cierto es que si algún país puede atenderlo a él como nacional es Colombia y los intereses de Colombia están con los intereses de los Estados Unidos en esta situación quieren que Saab llegue a Colombia perdón a los Estados Unidos y empiece a soltar una serie de realidades realidades que también ayudarán a desenmascarar al premio Nobel de la Paz Santos y también aprovecharán de mostrar una extensa variedad de negociados como hablábamos desde la primera semana que cayó Saab porque la gente siempre quiso reducir esto al asunto maduro esto es un asunto que involucra cualquier cantidad de presidentes gobiernos instituciones grandes instituciones bancarias mucho del sistema financiero global este y involucra mucho de lo que es el robo constante gracias al socialismo porque mucho del robo en Latinoamérica y la penetración de toda esta industria Saab ligada al personaje va en grandes logros de ayuda social en casas para los pueblos y una gran cantidad de cosas que nos permiten es el robo y la corrupción el envilecimiento y el clientelismo político entonces a todas esas Saab llevaba esa bandera ese negocio y ayudaba con ese negocio a lavar dinero proveniente de otros fondos a triangular situaciones a generar todo este espacio que hace que por su órbita se hable de una fortuna de 15 mil millones de dólares por supuesto no de él sino de cada una de las personas que representan en todo el mundo es muy amigo de ciudad de Córdoba y también tuvo negocios en Ecuador con Rafael Correa y tiene deudas judiciales en Colombia o sea que tiene aparte de lavado de activos un caballero tiene muchísimos problemas enormes problemas por eso es que esos problemas podían atentar contra su seguridad por eso la preocupación que teníamos hace semana era estrictamente por su seguridad Cabo Verde tomó la medida de sacarlo de la capital lo mandan de nuevo a Isla de Sals muy cerca del aeropuerto esta semana se aprobó su examen médico ese tipo de exámenes médicos llevan dos días una o te voy a soltar o dos te voy a extraditar pero entonces ya sabemos que la decisión del juez que ahora ya tiene luz verde por parte del gobierno a favor del gobierno de Cabo Verde el cual aprueba la solicitud de extradición de los Estados Unidos ahora falta la decisión del juez este es la salida inmediata si el juez decide si la extradición es válida en ese mismo momento lo monta en un avión que tengan allá al ladito este ahora el juego ante la corte penal internacional eso es una jugada política realmente peligrosa y delicada y Cabo Verde debería tomar de una vez decisiones y quizá serle muy claro al juez con respecto a ese tipo de situaciones al entrar la corte penal internacional en el juego y más después de que el presidente Donald Trump ha sido bien claro con respecto a esa payasada criminal e inútil que es la corte penal internacional lamentablemente eso es una realidad entiéndalo aprendalo porque va mucho más allá del asunto venezolano entiendan el chiste del presidente de Sudán el cual creo que hace más de 15 años le dictaron una orden de prisión que ella está gobernando y se pasea por Europa cuando le da la gana porque esa es la realidad entonces más allá de todo este tipo de organismos absolutamente inútiles frente a la realidad geopolítica en el caso del presidente Trump el presidente Trump ha ido desplazando organismos de ese tipo incluyendo la corte entonces la jugada política vendría a ser más de la guerra contra Occidente más de la guerra contra el objetivo Donald Trump si se consigue que se eleve y se acepte la discusión sobre la defensa de SAP a nivel de la Corte Penal Internacional pero si el gobierno ya lo autorizó ahora falta que un tribunal también lo autorice si el juez es de la causa el juez que se le presentó a SAP como detenido tiene que decidir cuál es la vía a continuación si el juez decide que hay que esperar por los gestos de las acciones solicitadas ante la Corte Penal Internacional vamos a tener a SAP bastante tiempo más metido en Cabo Verde y vamos a ver cómo se utilizan todos los mecanismos de la izquierda internacional para lograr convencer a la a la opinión pública que el dictamen que de la Corte Suprema que de la Corte Penal Internacional tiene la razón lo cierto es que la decisión de este tribunal de este juez debería de una vez plegarse frente a una realidad hay una notificación roja por la búsqueda de este señor lo cual obligó al hecho de que fuese detenido la realidad es que es un hecho sobrevenido que todo eso es un chiste con respecto a la nacionalidad de SAP con respecto a Venezuela y la realidad adicional de que todo está dado para que la extradición se dé cualquier otra cosa y retrasarlo más lo que está buscando es esa incorporación del concepto político no del concepto penal que debería ser estrictamente la decisión del juez concepto penal hay una decisión hay una solicitud ante la Interpol basada y muy bien probada muy bien sustentada entonces esa debería ser la única decisión poner más tiempo en esa decisión es darle espacio a las solicitudes estrictamente políticas de mantener a SAP lejos de un tribunal de los Estados Unidos ahora si el juez aprueba ¿tiene todavía una instancia más ante un tribunal constitucional o directamente ya se viene? mira pueden haber distintas instancias lo que pasa es que cuando se juega yo no sabía que había esa instancia la realidad es que en el momento en que el juez diga este es el proceso en cuestión la extradición se aprueba en ese mismo momento alguien cumple la boleta que dicta el juez y lo monta en un avión después a llorar al valle o como decimos en Venezuela también después de ojos acá salido no hay Santa Lucía porque esa es la realidad el efecto es poner a SAP en un avión hacia Miami y comenzar de una vez este proceso que terminará de 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 quitarle las vendas a mucha gente y tumbar de caretas a otros tantos que se aprovechan de la inocencia de tanta gente para poder seguir haciendo lo que están haciendo en contra de Venezuela en contra del mira en contra de los pueblos en contra en contra de tanto porque el daño porque la gente no termina de medir el daño si bien todo lo que se robó en Venezuela es una cosa impresionante y atiende directamente a los venezolanos con eso que se robó se ha financiado cualquier cantidad de procesos que han sido negativos y aparte cada una de esas cosas han ido siendo parte de un aparato financiero que está siendo y ha sido usado para especulación financiera de altísimo nivel trayendo desgracias en distintas cosas generando desempleo generando falsas oportunidades generando burbujas mercantiles por eso es que es tan delicado y y y se me daría un mensaje muy claro con la captura del personaje perdón la la captura ya está con la llevada a juicio en los Estados Unidos es que estaba diciendo que él fue el que involucró a las autodefensas unidas de Colombia en el narcotráfico para financiarse y eso no es un delito menor bueno la autodefensa unidad de Colombia está involucrada con el narcotráfico a los dos días de nacer pues porque la realidad es que eso existía quizá la parte de comercialización y todo lo demás ellos fueron a defender una realidad de lo que provocaba la guerrilla pero la contaminación era inminente por la necesidad del financiamiento para poder pelear contra eso y entonces lo que era una natural pelea de carteles un cartel tradicional y otro cartel creciendo traen esos resultados que SAB le haya puesto el punto financiero a esa relación y el margen ejecutivo al manejo de las ganancias es otra cosa si claro pero ya el tema obviamente estaba claro es que eso es una realidad cuando sucede en este tipo de fenómenos Colombia durante todo este tiempo de el proceso desde vamos a ver desde desde el M19 desde el cura también loctor no me acuerdo como se llamaba que el degenerado que levantaba las banderas de la teología de la liberación y cada uno de esos procesos que ya se montan en más de 50 años de guerrilla de guerrilla comunista de guerrilla socialista por supuesto al aflorar el narcotráfico con mucha fuerza el narcotráfico buscó alguien que los defendiera pues lo que estaba allí a la mano eran precisamente los movimientos guerrilleros del M19 del ex senador hoy gobernador Navarro Wolf o del ex candidato presidencial ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro bueno eso es lo que pasa cuando usted viene y pacifica criminales de esa magnitud después esos criminales trabajan en los procesos constitucionales después se tienen la cara tan lavada como para lanzarse a la presidencia de un país regularmente no importa si ganan o no sino que con ellos llegaron otra gran cantidad de criminales a distintos ejercicios y puestos de poder puestos de poder que también recaen en la administración de justicia y en la administración de justicia continúa la perversión una consumita dos semillas náuticas es lo que cada país tiene como soberano ¿no? no el mar territorial es una cosa el mar territorial es una cosa el área de influencia comercial es otra el área de exclusividad este comercial son distintas medidas dependen mucho de hasta dónde está el país dónde está el referente de aguas internacionales cuál es el otro país más próximo porque las millas náuticas pueden ser recortadas si tú tienes una frontera próxima cercana cercana entonces eso eso no es una línea recta ¿pero cuántas son entonces las millas que tiene Venezuela de aguas internacionales hasta las aguas internacionales? es que eso depende de cómo se juzgue vuelvo a eso y depende mucho de cómo se juzgue si estamos hablando de nuestra área comercial de influencia comercial o el área territorial por el tema del barco de Estados Unidos que estaba a 30 millas y Venezuela dice que es una provocación no tengas dudas no tengas dudas de que por supuesto es una provocación el barco pudo haber estado a 50 millas a 100 millas y no importa sería una provocación el barco pudo haber entrado en aguas territoriales de Venezuela y por supuesto sería una violación de la soberanía venezolana pero la soberanía venezolana está en manos de Cuba está en manos de Rusia está en manos de Irán entonces en realidad mira que un barco de los Estados Unidos esté provocando al gobierno venezolano es casi que un chiste después de que el gobierno venezolano ha entregado la soberanía a cualquier títere con gorra claro porque ellos se están quejando de que se violaron las dos semillas náuticas que son jurisdicción venezolana pero si ellos están diciendo que son dos semillas y el barco está a 30 no veo la violación inventarán cualquier otra cosa igual que el espacio aéreo ha sido violado múltiples veces por peñeros con alas de verdad es parte del ridículo constante hasta que se haga la realidad la realidad será que como siempre hemos dicho la salida de esto será por una extracción y ahí no habrá quien reclame la violación de la soberanía el gobierno colombiano sí denunció una incursión de de la guardia nacional bolivariana en su territorio para incautar ayuda humanitaria mira más de esta frontera caliente que siempre será así y el gobierno el chavismo se aprovecha de esa frontera caliente de esa realidad de del tener carta blanca y el querer buscar un conflicto este sí es la absoluta seguridad que se de que algún grupo vinculado a la fuerza armada a la guardia nacional en específico en este caso cruzó la frontera hizo el robo de la ayuda humanitaria este no tendría nada extraordinario de nada nuevo porque lo que se busca es también mantener ese calor del conflicto y que se generen malestar en ese sentido por supuesto ahí viene hasta la duda debido a que el nuestra fuerza armada está tan increíblemente corrompida uno no puede tener la seguridad que fue una orden directa del gobierno para que se hiciese esa acción no ha sido simplemente alguien que quiso robar y con que roba con el escudo de venezuela con la bandera de venezuela con las armas de venezuela eso se lo enseñó chávez sí por supuesto fue el gran maestro entonces ese proceso de destrucción que nosotros tenemos dentro de nuestra fuerza armada no nos permite terminar de entender si esto fue un acto de provocación organizada por parte del gobierno chavista o simplemente fue eso alguien que hizo ir a hacer algún negocio perdona Jenny esta semana salió un artículo realmente del caos en InfoA sobre precisamente la vida de la frontera del venezolano en el artículo el personaje principal del artículo es un hombre dueño de una funeraria en Colombia y él va narrando como de vez en cuando la policía los entes del estado de alcaldía pues él trabaja en Cúcuta en la frontera lo llama porque aparecen cuerpos en la calle cuerpos en las zonas de carretera cerca de las trochas y él narra como esos cuerpos son están con situaciones realmente salvajes criminales del estado de cómo fueron ajusticiados hombres mujeres el común denominador es que son venezolanos uno dos por semana semanas de ocho meses de veinte esa es la realidad esa realidad es gracias al chavismo es gracias al socialismo esa esa realidad de de este hecho de que de este desangrar humano que ha vivido Venezuela es gracias a esto entonces todavía se sigue jugando con esto y calentando aún más la zona y y calentándola y trayendo más desgracia a Venezuela eso es lo que de que hay que entender de lo que sucede en nuestra frontera lo que sucede en nuestra frontera con Colombia simplemente es un hecho criminal y este crimen también tiene una razón bien específica desde el momento en que se cierra la frontera con Colombia por decisión del gobierno chavista ese hecho que comenta este este hombre director de esta funeraria fue un aumento un aumento constante a medida de que el hambre la desesperación en Venezuela aumentaba aumentaba la cifra de muertos por lógica este porque la gente tiene que huir de alguna manera y huyen por las trochas donde las organizaciones delincuenciales de la frontera conviven y ejercen su territorio que terrible pero eso es una cantidad muy grande es enorme y esto es lo que atiende él y ese es el recuento de él en estos tiempos él mismo hablaba de que la realidad anterior se prestó también a mucho negocio sucio porque empezaron otra serie de funerarias a encontrar los cuerpos y a cobrar de más y todo lo demás entonces hubo una serie de financiamientos y ayudas que fueron apagadas entonces este hombre narra la realidad de que va y cumple con el hecho de ir a buscar el cuerpo intentar localizar a las familias de esa víctima de esa persona y buscar llegar a algún tipo de acuerdo para correr con los gastos del entierro si no pasa un proceso de iluminación por parte de la alcaldía que bueno simplemente una bolsa y a una fosa sin nombre eso es lo que vive el venezolano eso es lo que vive el venezolano de la frontera que ha tenido que huir a pie ese venezolano que se va sin nada muchas veces hay una frase terrible en el artículo donde dice que muchas veces lo único que tienen encima es la misma ropa quizá la misma ropa con la que huyeron en venezuela estamos hablando de venezuela eso es lo que cree y eso es otra cosa y vamos a otro punto creo que en BBC BBC habla de un artículo con respecto a la hambruna en venezuela y el artículo es realmente terrible porque ya nos pone por supuesto en los 10 países con más hambruna hambre 10 estamos hablando de venezuela y nos pone dos escalafones más arriba que etiopía etiopía porcentualmente estamos peor que yemen yemen tiene creo que veintipico de años considerado como estado fallido es un desastre constante desde hace casi un cuarto de siglo y bueno en ese número porcentualmente estamos peor que yemen la realidad es que todo esto lo ha hecho el socialismo toda esta destrucción la ha hecho el socialismo y ahora cuando vemos esa destrucción más profunda pasamos de la fotografía del momento y corremos la película hacia el mañana nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a las generaciones futuras el daño en nutrientes el daño para el desarrollo físico y cognitivo esto es increíblemente grave increíblemente grave y todavía aquí siguen pensando en pendejadas y en pajarito coñado lo cierto es que la realidad es espantosa y para esa realidad espantosa se siguen preparando nuevos negocios porque ya vienen los nuevos negocios de la ayuda monetaria como negocio porque es tal el nivel de destrucción que estamos viviendo es tan gigantesco el nivel de destrucción que estamos viviendo que eso abre esa puerta de ese negocio y cada vez vendrán más conceptos de estos petróleo por comida y cualquier cantidad de cosas que lo que van es generando una rosca un cáncer un nuevo espacio para la corrupción para el desastre pero que nunca busca la solución del problema sino el mantenimiento de ese desastre esa es la realidad de lo que nos ha llevado al socialismo lo que ha llevado al socialismo a Venezuela un país que a mediados del siglo pasado para 1957 1958 estaba entre las ocho economías más poderosas del mundo esa es la realidad de lo que ha convertido el socialismo en Venezuela la ONU pidió más de 770 millones de dólares para Venezuela el triple que el año pasado ¿dónde va ese dinero? es parte de ese negocio de la ayuda humanitaria es parte de ese negocio de la ayuda humanitaria que llega a la población mira ojalá fuese destinada de una manera muy clara hacia la población pero entiéndase la única manera que entre ese dinero es a través de los mecanismos del gobierno chavista el gobierno chavista puede disfrazarlo a través del PNUD de la Cruz Roja a través de la Organización Panamericana de la Salud pero solo es a través del gobierno chavista y lo que él apruebe la Cruz Roja le pasa un libreto mira nosotros queremos ayudar aquí, aquí, aquí aquí y queremos dotar a esta gente con esto, esto y esto y el gobierno dice solo si le das esto a esta gente esto a otra gente esto a otra gente y aquí lo distribuyo yo que le quedaría a la Cruz Roja o a cualquiera otra de las organizaciones para poder ayudar un poquito a hacer lo que el gobierno le autorice eso es una realidad que han vivido todos los países donde el negocio de la ayuda humanitaria tiene vida y se hace ley bueno pero si pide el triple que el año pasado y la gente está mal no se hizo nada con el triple tampoco que va a hacer nada y eso es otro punto bien importante porque hay que recordar esos números eso es lo que pide y otra cosa es el porcentaje de lo que recibe porque el mundo no puede entender lo que sucede en Venezuela entonces lo que pide no lo que recibe a lo que pide de acuerdo a los números del año pasado creo que se recibió el 15% de lo solicitado entonces lo que pasa es que la realidad cada vez empeora cada vez se hace mucho más grave la respuesta del mundo se hace más complicada de entender porque como no se le ve camino a la solución venezolana simplemente se va generando más del caos camino a la solución venezolana todo esto va como concadenado una de las cosas más enfermas que hay ahorita es más allá de la oferta del guiado de un gobierno de emergencia nacional son las solicitudes supuestamente externas al gobierno de transición de la necesidad de un gran acuerdo nacional y tomar un gobierno que venga a generar un espacio de encuentro entre el chavismo y la oposición para poder atender la serie de medidas de emergencia las cuales son necesarias en venezuela para subsanar el problema del coronavirus y el problema de la alimentación es decir buscar por cualquier vía la legitimación del gobierno en acción no uno está descubriendo muchas cosas ahora denuncio explotación violencia y criminalidad en área minera de venezuela ahora se están enterando se están enterando también están descubriendo la guatibia bien no solo la ONU en mi país ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada del presidente de Argentina que él y AMLO eran los únicos bueno ahora ya lo marcha atrás claro como explicamos él aclaró nunca cuestionó la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela bueno como hablamos esa semana porque vino el ataque de Dios dado hacia el gobierno de Alberto Fernández precisamente por ese discurso explicamos que tendría que tragar su palabra porque él no ha entendido que él es un invitado en el cuento entonces hoy se la está tragando pues porque él es un invitado en el cuento Alberto entérate entonces la gracia es que el pobre es tan inútil que no lo entendía entonces no entiende que la revolución gobierna gobierna él bueno una cosa absolutamente desechable este y ¿qué hizo la revolución? hizo que las bases del kirchnerismo lo obligaran a decir eso y bueno listo ya está de nuevo Maduro legitimado y poco a poco Alberto tendrá que hacer algún acto importante en Argentina algún tipo de cosa inventara se sacará de sombrero o tendrá que venir él pero lo van a obligarlo a hacer eso puedes tenerlo anotado salvo que aquí ocurra algo y pueda haber la extracción del chavismo en cualquier momento Alberto se verá obligado bien sea recibir con honores presidenciales a Maduro o venir acá a decirle hola claro pero el problema lo va a tener ahora el presidente de la cámara de diputados que se llama Sergio Massa pero lo conocemos por donde uno él dijo que en Venezuela hay una dictadura por eso un gobierno que detiene estudiantes que reclaman es un gobierno que no respeta la democracia dijo el presidente y la cámara de diputados que mañana va a tener que decir pero yo no dije lo que dije cuando dije porque le van a tirar las orejitas claro que sí él podrá decir que me malinterpretaron y sacaron los contextos mis palabras cuando exactamente yo me refería a la dictadura de Gómez allá por 1900 1900 inicio de siglo en Venezuela no ahora ahora está todo bien ya vendrá por el mundo de todos son tan elementales absolutamente que es cierto conociendo el librito está todo bien sabemos que siempre va a ser lo mismo siempre va a ser lo mismo y no se puede salir mucho del libreto que es lo que le pasó a Fernández a Alberto el jura que tiene autonomía y se cree gente no, no eres nada tú eres más ridículo que huevo esa es la verdad este es la triste realidad y es eso son la nada son y y manejan pueblos representan identidades nacionales es realmente delicada así por la situación cuando la revolución hace lo que le hace y lo hace a sus anchas entendiendo el poder la legitimidad internacional que le ha dado la gente con el voto el problema está en que todavía hay gente que las cree y hay y por más que un grupo de gente que le crea vaya en disminución y sea chiquito el gran problema es que el gran aparato mediático funciona para la izquierda muchas veces hemos hablado de cómo porque la derecha no tiene publicistas y ese es el gran problema la izquierda lo tiene y hay un gran problema que por lo menos en mi país es un asunto que es muy claro y es muy delicado y es un tema que he querido tratar desde hace mucho tiempo en Venezuela no solo es que los medios han estado siempre proclivos a la izquierda y cada una de estas cosas sino y a lo que es esta revolución del marxismo cultural sino que hay otro punto que es muy 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 importante que sucedía mucho en Venezuela en Venezuela cuando había la repartición de poder y a la hora de repartir cargos a niveles de ministros y repartir secciones siempre se le daba se le daba porque eso es una realidad y es una de las cosas que debería de preocuparle a los países donde se reparten ministerios para hacer acuerdos nacionales siempre se les daba a la izquierda cultura y educación para que ellos no tuvieran que meter la plata en donde la mano en finanzas ni meter la mano en defensa o en interior y justicia se les daba cultura y educación que generaron esto que tenemos hoy este caos son dueños de la información son dueños de los difusores de la información y llevan años deformando la mentalidad de nuestros hijos los jóvenes y los adultos de los jóvenes quiero que me expliques algo el don de Venezuela destacó que la OPE es el camino a la libertad con el espíritu del 16 de julio que no la situación de paz y estabilización bueno aquí la vendieron a la gente que el 16 de julio se había hecho algo y que ese algo fue desconocido porque hubo un mandato que no fue atendido porque solicitó a la población yo califique el 16 de julio antes de que se hiciera como un gran compartir una gran estupidez y un hecho criminal cada uno de esos puntos fueron reflejados en el tiempo porque en la realidad lo que se hizo fue enfriar la calle la gran estupidez el dinero gastado y hacerles de nuevo creer a la gente que el voto la firma es un acto de valentía cuando se está en tiranía y el hecho criminal el hecho criminal fue volverle a dar bases a esa ridiculez de la estructura política tradicional venezolana para que volviese a tener la vocería por eso es que siempre insistimos en el hecho de la salvajada del 2015 de haber votado por esta gente de haber votado en tiranía y después fueron a firmarle papelitos ridículos que se convirtieron en un cheque en blanco para después hacer esto que vivimos hoy tú no le puedes decir hoy a la comunidad internacional que eso que tú votaste firmaste y aplaudiste en la calle no tiene legitimidad lo cierto es que no la tiene de origen ¿por qué? porque nace de un fraude pero la población en su ceguera y en su necesidad de mentirse cometió error tras error y uno de los más grandes errores que se cometieron fue esa estupidez del 16 de julio que todavía hay gente que no quiere madurar y entender la realidad de que fueron tontos útiles de nuevo con una fachada de sociedad civil extensa exenta a los partidos por favor pero si eso va a ser el camino a la libertad no estoy muy segura no estoy nada seguro es que no lo es lo que pasa es que no solo no lo es sino que es reatornillar a la gente en la estupidez en vez de decirle a la gente si tú quisieras hacer algo correcto el mismo planteamiento del 16J fue un error lo admito y seguimos pasamos la página y vamos a buscar un espacio más de interacción con la sociedad porque aquello nace como un error y robaron la idea de los que creímos en el error pero explica por qué fue un error porque tú no puedes inventarte un plebiscito fuera de la constitución tú no puedes hacer absolutamente ninguna de las estupideces que se prometían con las ridículas preguntas de las firmas esas porque nada de eso tiene el más mínimo sentido para quien viene y defiende el librito ridículo y cree que tú hay que hacerlo dentro del marco de la constitución de Chávez ese es el primer punto que cualquier planteamiento nazca que sea en el marco del librito ridículo lo único que favorece es al chavismo punto y no brinda las posibilidades reales de la salida del problema venezolano porque hay que entender lo mal que está en Venezuela la realidad que está viviendo Venezuela para poder acercarte un poquito a la idea de que cualquier cosa que se pretenda hacer con el librito ridículo ese simplemente lo que trae es un país absolutamente ingobernable esa es la realidad pero aquí convirtieron el librito ridículo ese en dogma de fe entonces los defensores del librito ridículo ese todavía pretenden defender estupideces profundas como la del 16J bueno el guirado dijo Venezuela en primera instancia necesita unas fuerzas armadas apegadas a la constitución nacional profundamente patriótica que respete y ame a la nuestra y sigue la constitución no es patriótica ni ame la nación todo esto dicho en esa realidad ¿por qué? ¿por qué es eso? lo que pasa es que el guiado supongo no puede hacer otra cosa más que apegarse al libro ridículo porque alguna gotizca intentando agarrar el librito de canto pudiese tener algún tipo de explicación de su existencia pero agarrándolo hasta de canto porque no es taxativo tú lees lo que dice el artículo y tú dices no este ridículo no está haciendo nada que tenga que ver con el librito lo que pasa es que las interpretaciones del librito las estira la oposición de la misma manera como la hace el gobierno por lo tanto no hay salida por ese lado ah el país necesita una fuerza armada apegada a la constitucionalidad tradicional venezolana si se pueden conseguir a través de un proceso dentro del marco de esta constitución no sea ridículo leí un tuit que me hizo me dio mucha bronca un dirigente político dijo a mí me pueden incumplir todas las condiciones electorales e igual voto y llamo a votar el gobierno quiere mi abstención y no le daré el gusto de ofrecer le escribí pensando que me iba a contestar pero no me contestó no te preocupes si te hubiese contestado te hubiese dado más asco que el tuit anterior este fíjate toda su vida fue un hombre de izquierda siempre fue pro radicalismo de izquierda no se tomó la foto con chávez de frente se mantuvo al margen de esas semillas que se quedan dentro del área opositora este su hermano el general ocho antich estuvo vinculado por más que él lo niegue el laminante Carrato ha sido bien claro en todo eso estuvo vinculado en el golpe contra carlos andrés en 1992 este siempre ha sido una gente vinculada a lo negativo para el país este digno representante de la oposición hasta hace nada alto directivo del partido un nuevo tiempo miembro fundamental de de la MUT hasta que se retiró de la MUT patrocinante del frente amplio es decir eso es lo que este país ha aplaudido y varias veces lo hicieron diputados ok entonces ese cáncer está allí y seguirá allí y para eso está para ser un cáncer ¿qué pasa con los cambios de jefes militares? dicen que Maduro recibió una presión interna de las fuerzas armadas ¿están así o es más para distraer? todo lo que vuela a división a que hay problemas de verdad es para distraer ¿qué es lo que hay? respétame mi negocio yo sé que tú me quieres sacar de el rango porque me toca por eso lo que dice el librito ridículo mi promoción ya cumplió tengo que sacar pero resulta que el negocio yo lo establezco gracias a que tengo rango y como tengo rango estoy en el cargo ahora si tú me dejas sin rango porque me sacas de la fuerza armada no quiero perder el negocio mientras tanto mientras yo tenga influencia de la fuerza armada tú tienes que respetarme en el negocio más allá del hecho de que me dé quites o no el rango y en eso se juega ¿por eso las nuevas destinaciones y las marchas atrás y todo esto? sí tienes que repartir 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 como un ejemplo de eso en la armada venezolana nosotros tenemos más almirantes que buques pero el triple es una cosa increíble y cuando me refiero a buques pones lancha patrullera entonces por supuesto tenemos el triple igual que tenemos más generales en el escritorio que tanques bueno por las dudas por si lo compitan bueno esa es la realidad que ha llevado el proceso de destrucción de la fuerza armada encabezado por Chávez Chávez se puso como meta porque es una meta del proceso comunista transformar a la fuerza armada en una milicia revolucionaria patriotera y asquerosa matar la idea del ejército libertador y convertirla en esto y eso es lo que hay este esta fuerza armada y de la fuerza armada latinoamericana que triunfó militarmente contra la guerrilla la acabó militarmente este eso fue hace hace 40 50 años este esa fuerza armada que tenía un claro concepto anticomunista se fue deformando nosotros teníamos hasta un batallón que era cazadores que eran cazadores de comunistas esa es la realidad este Chávez lo primero fue que hizo para salvar su parte y su corazoncito comunista antes de quererlo mostrar de frente para los que no lo querían ver fue cambiarlo la cazadora no existe ahora se llaman caribes este lo cierto es que un ejército una fuerza armada que no entienda la necesidad de combatir el proceso de insurgencia socialista y guerrillera que siempre es lo mismo destrucción nunca va a pierde su razón de ser pierde su razón de ser esa es la base de la estructura de nuestras fuerzas armadas en latinoamérica eso fue lo que hizo posible que la fuerza armada chilena tomase la decisión frente al enemigo interno que estaba haciendo gobierno esa es la realidad de cada uno de esos casos en venezuela nuestra fuerza armada hizo lo correcto de su tiempo la estructura política encabezada por Rafael Caldera hizo la primera la primera traición de ese momento permitir el cuento de la pacificación y por supuesto la penetración de la que estamos hablando con el caso colombiano hace un segundo hace unos segundos en bolivia también las fuerzas armadas supieron tomar su lugar exactamente las fuerzas armadas bolivianas todavía no habían sido totalmente penetradas y envilecidas y hubo la oportunidad de hacer las cosas de manera correcta tanto las fuerzas armadas como dentro del mismo parlamento los mismos parlamentos lograron conseguir en bolivia gente que quisiera su país repito en venezuela no hay de eso no importa el diputado que diga lo contrario porque llegaste ahí por votos es decir sosteniendo una mentira que lo que ha traído es esta desgracia jenny estaban hablando de postergar las elecciones por el tema del coronavirus en venezuela están hablando cien mil cosas con tal de mantener el tema electoral en la mesa la gracia es hablar de elecciones y llevar a la gente hacia la idea de elecciones se habla también mañana de que pueden devolverle los partidos a las directivas tradicionales de los partidos y acabar con las intervenciones que hicieron se habla de cualquier cosa la gracia de todo eso es mantener la palabra electoral el ambiente de elecciones la discusión de los partidos como tema obligado en el país hay un punto que quiero tocar ahorita que hemos tocado muchas veces que es la definición del problema venezolano faltando poco para las elecciones que trajeron la chaga al poder en 1998 yo definí nuestro problema en una frase y se lo explicaba a unos amigos de aquel entonces que lamentablemente Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista hemos explicado en más de una ocasión de que se trata como se ha ido haciendo porque no se entendió cuáles son los nexos con el fundamentalismo y hoy que todo se destapa en torno a Irán su presencia y cada una de las cosas encontramos hoy una declaración del guiado donde dice que Maduro mezcla el asunto con Irán cuando Irán no tiene nada que ver con el hecho ideológico del gobierno de Maduro esas declaraciones no es ignorancia y a eso raya en lo criminal es muy importante repetirlo ignorancia es decir que se felicitaba Francia por su independencia decir esto raya en lo criminal eso es muy muy importante el hecho de el por qué está tan imbringado este asunto de este proceso neocomunista con el proceso fundamentalista islámico es más que evidente para cualquier persona que quiera estudiar política real ya no es la apreciación mía de hace más de 20 años es una cosa que es evidente ante cualquier persona con un poquito de lógica política decirlo banalizarlo nuevamente como banalizaron todos estos años y aún banalizan la carga ideológica socialista del régimen son acciones criminales en contra de Venezuela estaba viendo también el diario clarín de argentina sacó un artículo interesante y si el partido socialista de Venezuela es mucho más que una frase que un partido la frase no es solo un eslogan electoral es la última sentencia de Nicolás Maduro que muestra cómo en plena pandemia empuja al PSV hacia la simbiosis con el Estado lo que nos venís diciendo desde hace tiempo si lo hemos hablado más de una vez de cómo el partido se convierte en el hecho mismo de la acción del gobierno la semana pasada lo recalcamos de manera clara y en eso se avanza la revolución avanza la revolución no se detiene y sigue caminando mientras ponen al país a pensar en tontería o en fantasía de cualquier tipo totalmente todas ausentes de la realidad venezolana la producción de petróleo Venezuela ya solo produce la mitad de petróleo en Colombia si hemos llegado a los niveles de 1934 perdona 300 y tantos mil barriles hemos llegado a los niveles de 1934 es decir volvemos a los tiempos vamos atrás un poco después de que cuando en los tiempos de Gómez se descubre el petróleo en Venezuela anáticos empezaron a abrir unos pequeños taladros y a sacar algo de petróleo entonces estamos hablando que para 1936 teníamos esa producción un país que debería estar montado sobre los 6 millones de barriles está cercano a la producción de 1936 cuando hablamos del retroceso del socialismo que revolución es involución ahí tienen un número que lo demuestra de una manera taxativa y clara que trae eso frente a la realidad y al acontecer mundial porque van a querer otra vez engasillar en el hecho de que todos los países perroleros tienen una crisis por el COVID por el virus chino no señores tú no llegas a la producción de 1936 eso lo hizo Chávez como un pito en el año 2002 hoy lo que tenemos es simplemente su legado es cruel es cruel es cruel mientras tanto la gente está preocupada si Juliana está embarazada o no no se va a esto a lo que es real por eso la gente la viven la gente la viven mira la estructura socialista el comunismo siempre hace lo mismo en un punto te pone a correr ya que estés tan pendiente de tantas cosas que estés tan ocupado en sobrevivir que no tengas tiempo de pensar en que tienes derecho a vivir eso afecta directamente a la capa medianamente racional de la sociedad pero la sociedad tiene una capa realmente inmensa profundamente gafa y banal necia infantil que se dedica y le ponen esas presas le ponen esos chistecitos para que se divierta para que mire el pajarito para que pierda el norte para que más aire para las veletas para que se llenen espacios simplemente con discusiones absolutamente banales lejos de la realidad de lo que vive el país con cada uno de esos cuentos se fue cimentando el espacio para llegar hoy aquí y hoy aquí tiene cada vez más trampas más chistes más banalidades más necedades todas de nuevo repito carentes de entender el problema y la realidad venezolana tanto hoy como la futura volvemos al punto de la futura el daño físico y cognitivo y adicional el proceso de adoctrinamiento que está viviendo nuestra población va a hacer que realmente sea difícil el mañana si no se toman las medidas correctas para subsanar el problema en lo inmediato y se toman medidas que regularmente no gustan en los procesos de gobierno post-tiranía el proceso de gobierno post-tiranía para que puedan tener un mínimo éxito para el desarrollo de un país se llama una dictadura hace un par de semanas estuvimos hablando sobre el proceso de lo que genera el socialismo el socialismo busca una transformación de la sociedad al existir tal idea de transformación en la sociedad ya la gente debería entender que la alternabilidad democrática no tiene ningún tipo de sentido entonces entiendo que está en un proceso socialista todo juego de alternabilidad democrática simplemente ha sido teatro para mantenerlo entretenido y que crea que existe algún tipo de salida al proceso de transformación socialista los procesos de transformación socialista los procesos revolucionarios como sale no se detienen hasta que son extraídos extraídos regularmente por una acción de fuerza no regularmente el 99% porque lo otro es el desgaste ese desgaste desgasta países enteros que acabó con el proceso comunista soviético un desgaste de 70 años entonces con lo que estamos viviendo en Venezuela este proceso socialista por supuesto la alternabilidad no existe ahora vamos a poner una fotografía frente a la contención mundial y una serie de realidades que nos van a poder marcar lo que hablamos hace tiempo sobre la nueva relación que tiene que haber entre gobernantes y gobiernos porque y ahí hablamos más allá de los procesos socialistas hablamos de los procesos de cuidarse las naciones o de revertir los procesos socialistas si bien de manera legal y constitucional el gobierno como el de Rusia y como el de China han modificado sus espacios legales para la permanencia de Putin y Xi Jinping estamos viendo un proceso de reelecciones también que pueden ser mal vistas en muchos lados pero son precisamente los países protegiéndose frente a la realidad en Hungría y en Polonia en defensa de los valores principios familia derechos propiedad cada una de las cosas que son naturales al ser humano ese tipo de gobierno están consiguiendo un refuerzo natural por parte de la sociedad aún en tiempos de elecciones y porque ellos vienen ya en un proceso donde tienen entendido el daño que hace el socialismo en Venezuela el socialismo ha sido analizado de la misma forma por lo tanto la gente no entiende el daño del socialismo esta nueva relación de la que vivimos hablando también traerá una transformación social entonces ahí es cuando vienen las partes que no le gusta a la gente la imposición de la dictadura tampoco tendrá alternabilidad por un buen tiempo guste o no le guste es la realidad frente al caos que deja la tiranía cuando decís que la revolución es una sola Alberto Fernández pide terminar con los odiadores periados Nicolás Maduro quiere terminar con los odiadores periados en la misma semana la revolución es una sola y el mensaje fíjate la revolución siembra odio y después censura la reacción la natural esa es la naturaleza por eso volvemos a aquellas palabras que hablábamos hace mucho tiempo de la derecha reaccionaria es reaccionaria hiciste daño destruiste dejaste mancillaste por supuesto la reacción tendrá una contundencia por eso siempre hablamos de no culpes a la reacción porque el daño hecho de alguna manera buscará ser subsanado regularmente no se subsana de buenas maneras es triste pero es la realidad es que ellos son los que fomentan el odio y son unos cínicos al después y pasa por siempre el mismo discurso la justicia social y el desarrollo de los pueblos el asunto es que siempre se quedan las ruinas siempre todo queda destruido siempre va a ser lo mismo y siempre es lo mismo para cualquier persona con sentido común que se hubiese molestado en algún momento en leer el manifiesto comunista entenderías que esa es la realidad entonces no tiene otra vía el comunismo y no tiene otra vía el desarrollo la oportunidad de los pueblos de reencontrarse consigo mismos y de encontrarse con el camino de la libertad y el progreso que extraer este tipo de proceso y buscar cauterizar esas heridas siempre es un ciclo constante lamentable cómo se puede evitar que el ciclo tenga continuidad explicando muy bien qué es lo que activó esto lo que activó esto se llama socialismo en nuestro caso tenemos un gobierno socialista y una oposición socialista si no se entiende que todo eso hay que dejarlo atrás el mañana de Venezuela es absolutamente ingobernable madre te convocamos nuevamente para el próximo domingo Dios mediante para seguir hablando de Venezuela y seguir despertando conciencia para que esto termine pronto y volvamos a ver a la Venezuela que queremos a la que es un paro a la que todos nos merecemos porque hasta los que no nacimos ahí nos sentimos un poquito venezolanos queremos que vuelva a brillar Venezuela lo vale que viva Venezuela viva Venezuela buenas noches